Ella buscaba un guerrero que sostuviera sus miedos, que respetara sus heridas, esa necesidad de tiempo y que tuviera el corazón asegurado a todo riego, era dura de pelar. Ella buscaba un valiente, él dio dos besos al frente y comprendió de repente que era un tipo con suerte celebrando la licencia que le daba su sonrisa para poder soñar. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombros de pasiones y de amores que salieron ranas pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo, voló con ella pero sin romperle el cielo cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla sus domingos bailando un tango cada noche en el salón. Ella era reina de un barrio, la dueña del calendario, pero pisaba con miedo, llevaba el corazón descalzo. El solo el rey de su agujero pero a corazón abierto, era invencible su verdad. Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombros de pasiones y de amores que salieron ranas pero él solo veía una princesa con el alma de fresa y la boca de nata. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo, voló con ella pero sin romperle el cielo, cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla sus domingos bailando un tango cada noche en el salón. Y a mitad de un baile y a mitad de una canción, él la miró a los ojos y ella sonrió, no me suelte nunca, quédate a vivir conmigo, por siempre bailando. Y poco a poco le fue colgando primaveras en el pelo, voló con ella pero sin romperle el cielo, cambió sus piedras por pastillas de jabón. Y poco a poco le fue cantando bulerías al oído, cambiando el fondo de pantalla sus domingos, bailando un tango. Y que bailaba un tango a la noche en el salón.